Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, viva, viva ¿No he sentido un cachumbo? Ay, qué niño ¿Sí? ¿Sí? Y el mejor cantante de todos, Alcalino No sabes de quemado, ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente Te acaba en un dispás No tiene moral y es difícil de saciar ¿Y cómo te llamas? ¡Malo! ¿Cómo has dicho? ¡Manolo, coño! Perdón, Manolo ¡Ay, qué niño! Un momento Manolo, me has dicho que eres el mejor cantante de toda la zarzadilla de Totana Y el tío más cachumbo Demuéstralo ¿El qué, que sí, cachumbo? Que eres el mejor cantante Mira, nos vas a cantar una sevillana ¡A la voy! Venga ¡A la voy! Cuando quieras ¡A la voy! ¡Ay, qué niño! ¿Qué te pasa a ti? ¡Qué niño! ¡Qué niño! ¡Qué no puedo más! ¡Qué me he dejado más aquí! ¡Ay, qué niño! ¡Ay, qué niño! ¡Ay, qué niño! Perdona, respira hondo, verás cómo se te pasa ¡Ay! Tú no podrías animar un poquito, ¿eh? ¡Venga, pincha! ¡Ya voy, chocho! ¡Ay, qué niño! 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 Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí Un beso chiquitín con un swing Sí Un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente Te acaba en un pispás ¿A ti qué te gustaría cantar? Me gusta lo moderno Ah, lo moderno ¡Ay, niño! Por ejemplo Por ejemplo Son aquí, son aquí, son aquí, son aquí Ay, mi no me lo ¡Ay, mi no me lo No me lo No me lo No me gusta Y todo lo das Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho ¿Tú eres casada o soltera? Soltera ¿Y qué tal vives? De puta madre Ay, mi no me lo Vive muy bien ¿Y tú, Manolo? Soltero ¿Soltero? Soltero ¿Y qué tal vives tú? Regular ¿Cuatro casas? Sí Cinco chalés Siete negocios Cuarenta y cinco vacas y un toro Ay, qué niño mío Cuarenta y cinco vacas y un toro ¿Y eres feliz? No tanto como el toro ¡Ay, niño mío! Ya nos vamos a despedir Ay, ya era hora Ya era hora, ¿por qué? Sí, niño mío Nos vamos a despedir No sin antes Darle las gracias a los dos Porque lo están haciendo Pero que muy bien, ¿eh? Sobre todo yo Tú lo estás haciendo muy bien Pero él Sobre todo yo Es verdad, lo está haciendo muy bien Sobre todo yo 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 Y yo ¡Ay, niño mío! Donde está aquí todo es caos Me diste así de frente ¡Qué tremendo impacto! Para unirme a tu mirada Dime Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero ¡Ale! Me juego la vida por ti Agradecido He ilusionado Solamente podemos decir Gracias, amigos, por estar ahí Gracias ¡Ale! 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 Gracias.